Amigos de Uyuni, vamos a hablar de la última película de Park Chan-Book, para mí uno de los dioses de mi Olimpo, de los pocos dioses a los que rezo. La pudimos ver en el fancine y, pues qué decir, es que tantísimas cosas y tan evidentes también. Park Chan-Book es un director súper dotado, yo siempre lo he dicho, es el Scorsese oriental, tiene una capacidad de síntesis, de narración, de jugar con las imágenes, de transicionar entre ellas, de generar estilos, o a partir de estilos, mejor dicho, generar películas absolutamente únicas, increíbles, imperfectas también, de mucha duración, muchas veces se lastra por una excesiva duración. Este caso ocurre igual, con Decision to Live, un poquito menos de duración, hubiese una película ya superlativa. y vamos a entrar en terrenos, voy a ver la chuleta, porque esta película está protagonizada por Tan Wei, por Park Hae-Il, Lee Jung-Hyung, y estos nombres coreanos están a veces complicados para nosotros, y estos actores también, cada vez más desprendiéndose de esa patina coreana más minimalista, más pequeña, y ofreciendo unas interpretaciones más occidentales, norteamericanas, también es de todos sabidos que Park Chan-Book tiene un estilo muy en el thriller, en películas de violencia, y sobre todo en esta cosa que le gusta tanto al director, que es adentrarse en las pulsiones, en las necesidades de sus personajes. Como en este escenario rojo, sus personajes son sanguíneos, pueden ser apagados, pueden ser tímidos, pueden ser valientes, pueden ser jocosos, pero siempre está palpitando su corazón, sus emociones, sus sensaciones, y en esta película no es menos. Es un neo-noir, podríamos decir una película policíaca o un thriller, que se adentra más allá de la investigación del caso de un asesinato, de un agente de inmigración que también es montañista y que hace vídeos para youtube, y en el que la principal sospechosa es su mujer, de haberlo matado. Luego tendremos, o no, las diferentes circunstancias que lo llevan hasta ahí. Es interesante también, es una película en relación a esa trama, que juega mucho al gato y al ratón, es un puzle, es un puzle a veces denso, muy a veces disperso también. La película adolece un poco de que te tienes que enganchar de primeras porque si no te deja atrás como el tren, ¿no? Es como, uy, que no, no te pillo. Y con unas relaciones entre personajes siempre tortuosas por momentos, y por otro lado, y en lo que también es, iba a decir las mejores sin autografías, ¿no? Pero siempre las relaciones tóxicas, sea en cualquier dirección, dan mucho juego en el cine, que no así en la vida, que en la vida no nos pasen estas cosas, pero en el cine siempre pues dan un punto, ¿no? De enganche y un punto de, tú como espectador, de necesidad de seguir viendo esa gente tóxica, ¿no? No, lo que decía, la película se argumenta en torno a la relación de ese investigador, de ese detective y la mujer de este montañero, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y la investigación de todo el caso, cómo dan vueltas para aquí y para allá. También excelentemente fotografiada esta película en algo también que me perturba mucho siempre las pelis coreanas, que es las escaleras, ¿no? Hay mucha mini montaña, mucha cosa que subir. Hay una escena, por ejemplo, que los dos personajes policías persiguen a un sospechoso por escaleras y se convierte como en todas o casi todas las pelis de Parchambú en una experiencia física. Cuando tú llegas arriba, a la cima de esa mini montaña, dentro de la ciudad, estás exhausto como los personajes, porque ahí está y ahí encontramos otra de las obsesiones del director que es la pulsión, la obsesión. Son películas obsesivas hasta que no consiga mi objetivo, no me puedo redimir en Parchambú más que nunca, ¿no? Hemos hablado de venganza, de pasión, pero hasta que no se cierran los círculos de trama de sus personajes, no vamos a nosotros a respirar, a sentirnos tranquilos y normalmente coincide con el final de la película y ni eso a veces, muchas veces. Pero ya os digo, eso es una experiencia física absolutamente, una experiencia colorista, o sea, es una película fotografiada, bueno, bueno, es alta rodada, increíble, no es colorinche, sí es ciencia del color, vamos a llamarlo así. Tiene unos tonos, unas inclusiones de color, unos decorados, a partir de esa dirección de arte y de esa generación de escenarios, de ese mundo de Season to Live, entiendes muy bien la psicología interior de los personajes. Es decir, es un reflejo, una salpicadura casi de lo que les está ocurriendo en cada momento cuando están más sosegados en tonos azules, en tonos marinos, y cuando están más ajetreados, pues más los colores tierra, rojos, esta cosa, ¿no? También algo que hace la película discernir mucho entre interior y exterior, es una película igualmente bien fotografiada dentro de los espacios como fuera, la película, es increíble, o sea, las escenas exteriores, vamos, la escena del final en la playa es preciosa, o sea, es un cuadro esto, ¿no? Este, como decía Jodie Foster, vinimos a ver poesía, pues en las pelis de Parchambuc vinimos a ver poesía visual, ¿no? Y narración y una concatenación de escenas, un no parar, un engranaje, toda la película es un puzzle y un engranaje alrededor de la idea del deseo. Y no del pecado, porque no es excesivamente, no toca lo religioso, pero tiene algo de eso, ¿no? De jugar en el filo. Siempre en las pelis de Parchambuc hay un sitio elevado, en el que los personajes están a punto de caer, hay un riesgo todo el rato, o bien accidentalmente o bien porque lo persiguen casi. Están en el filo de la navaja, en el filo del acantilado, y ver el abismo, ver los vacíos, ¿no? Caer, vivir, son unas películas muy existenciales, en el fondo. Y Parchambuc dispone todos los elementos a través de diferentes formatos, de diferentes estilos, de diferentes recursos, ¿no? Las transiciones maravillosas, ¿no? Cómo salen personajes de cuadro, entran otros, cómo se componen también las cabezas, las caras, como, por ejemplo, ¿no? En la escena de la piscina, cómo la transición es la bandada, el oleaje hacia otra escena y recursos magníficos de relato puro, ¿no? Casi del relato literario, cuando te lo está contando una voz en off, pero en este caso te lo está contando el personaje, hay una escena con los móviles, ¿no? Y con los mensajes, con lo que se ha escrito, con lo que tiene registrado uno de los personajes, que le da pausa y play. Y en la película ocurre igual. Es decir, al dar pausa, pausa como casi demiurgo de toda esa creación, pausa y le da play. Me pareció fabuloso, ¿no? Ese recurso de cómo recopilar las pruebas y de cómo lo vemos en pantalla, ¿no? Yendo un poquito más allá de algo que podía ser arriesgado de hacer y de entender, ¿no? Pero funciona perfectamente. Casi todo el rato se entiende bien y, sobre todo, está a favor de la narración. Es un director que, como Scorsese, siempre piensa en qué va a ocurrir. Que yo creo que es el kit del cine. Así como el teatro es lo que está ocurriendo, el presente, lo que le pasa a los personajes en cine es qué va a ocurrir, qué sigue. Y todo el rato está conectado a esa idea, ¿no? ¿Qué viene? Es casi como una montaña rusa, ¿no? Y hay que bajó otra vez. Está constantemente buscando ese subir y bajar, ¿no? Para bambolearnos por dentro, para ajetrearnos por dentro. Y es un ejercicio, como decía, de dirección, maestra, de una madurez, de una lucidez, de una decisión, ¿no? Como bien dice el título, a la hora de tomar medidas, de tomar la película, de coger sus riendas. Que a veces las películas son un poco caballos salvajes y se van. Es increíble el manejo, ¿no? La precisión, el relojero, el arquitecto. Pero siempre, por ejemplo, Nolan es arquitecto, pero creo yo que suele ser un poquito más frío, menos en alguna película. Pero Parts & Book tiene una pulsión, una sangre, un músculo, pura sangre que está latiendo todo el rato. Y es absolutamente increíble ver cómo lo dispone en pantalla con unos personajes que siempre te atraen. Aunque sea muy tóxico lo que les pasa. Hay una frase que dice la protagonista, que es algo así como, yo hacía todo esto para, o sea, lo hice de otra forma, pero para que me hicieras caso, ¿no? Hasta este punto tenía que llegar, de meterme en esta investigación policial para estar contigo, para, digamos, atraer el tiempo tuyo hacia el tiempo mío. Es una cuestión casi poética, muy perturbadora y muy tóxica, ¿no? Pero hasta ese punto llegan los personajes, no llegan hasta el borde del acantilado, se tiran por el acantilado literalmente todo el rato. Y eso hace que Decision to Live, pese a que tengas la imperfección de la duración, de esa dispersión, de ese tener que estar atento porque si no te pierdes, hay algo que subyace mucho más, que brota. Es increíble lo que hace Parts & Book en esta peli, en otras como Sinfacio por Lady Benjas también, que es para mí mi preferida, en All Boy, en I Am A Cyborg, en Thirst, en Stoker, que es una otra clase magistral de cine, de cómo, no solo a través de los movimientos de cámara, que sería como algo muy evidente, sino con los sentimientos que hay detrás de los movimientos de cámara. Está muy pensado, muy calculado y a la vez es muy natural, como un torrente. Un punto torrente porque pasa y te pasa por encima. O sea, la calidad de las imágenes, las sensaciones de las imágenes, el mundo en el que te mete, es un festival. Es un parque de atracciones cinematográfico. Y eso hay que dárselo. Por eso decía ayer, lo escribí en Twitter, que deberían darle el Oscar a la dirección, a expresar saber de lo que ha hecho Spielberg en Fablesman. Y es que es así, es que es un superdotado, un genio moderno para mí. Alguien que ve, que tiene la lucidez de ver más allá y más atrás, y más grande y más de mi urgo, sobre el cine, sobre las historias que cuenta, y me parece ejemplar. No sé cómo vais a aguantar a este enero. Si yo tuviera que aguantar, me pego un tiro, porque es una de las más de este año y de las películas imperdibles, yo creo. Una película que va a gustar a casi todo el mundo, y que tiene tantos elementos para agarrarte y para removerte. Y esta cosa que tienen las tramas policíacas, ¿no? Que siempre quieres saber qué sigue, qué pasa en lo siguiente, a pesar de lo abigarrado, ¿no? Es que hay frases que se te quedan en la cabeza. Nada de entendernos, prefiero mujeres viudas, vivas, que maridos muertos, ¿no? O sea, algo así era, creo, no recuerdo muy bien. Pero en otra línea que maneja la película, que es los abusadores, los pegadores, en una sociedad como la coreana, también tan machista, ¿no? Y que te lo dispone de una forma tan... Es muy trágico, pero es muy poético. La sintaxis de las imágenes y esto que cuenta es que te quedas atrapado. Es guau. Cómo te está contando algo tan terrible, ¿no? Y algo que alude no solo a lo exterior, por la investigación, por lo policial, por, digamos, lo social, sino a lo interno. Al final se reduce a dos personas, a un investigador que está tonteando, ¿no? Con, bueno, y algo más, con la principal sospechosa de un caso de asesinato. Hasta ahí llega, ¿no? Es como te atrae todo eso, aunque te puede dar repeluz en un primer momento. Pero es lógico, dentro de ese mundo es lógico. Amigos, ir a ver esta película cuando podáis es una joya. Y imperfecta, sí, pero joya. Y llegados a este punto, pues, lo que siempre digo, aquí tenéis tarjetillas, cosas para ver más contenido del canal de Amantes de Juni. Si os suscribís, le dais like, compartís, veis los vídeos, todo eso, nos hace llegar a más gente, nos hace crecer y nos hace llegar a sitios que nunca imaginábamos. Nos vemos en un próximo vídeo de Amantes de Juni. Amantes de Juni